¡Hola! ¡Hola! Muy buenas chicas de YouTube, aquí en un nuevo video para el canal, esta vez en un juego llamado Forsake the Brave, así es, es un juego de terror, el tipo que se ve aquí es sorprendible, a la derecha, un terrorcito nos va a estar posicionando en el juego, digamos, controla, como siempre, parecido a siempre a los anteriores juegos, los créditos para que lo vean si ya saben que es un jugador full sin fin, últimamente voy a seguir otro juego y ya nada que ver con el canal, para darle un poco la particularidad del canal, además de que no estoy quedando sin idea en el juego de terror, yo no exigen mucho la computadora, porque si un juego chido, el de Roblox, el de la computadora, a la hora de grabar, el grabador se empieza a trabar mucho, el de GTS es la parte más grande, con el juego tiene demasiada calidad, bueno, comencemos, oh por dios, 10 niveles, 10 niveles ya, bien empezamos con los niveles, tu y tu amigo están en un lugar de sobre el rey, investiga, en el bosque, se dice que está bajo tierra, el rey nos hemos encontrado bajo tierra, la historia, porque el rey comienza aquí, no puedo ver a Rey en el canal no se ve en otro lugar este es Rey no me pero yo se que está yo no he visto a Rey pero siento que arruinó mi vida pero yo sé que está un momento en el otro mientras duermo yo lo sé una noche desperté y se me gustaba un momento que bicho tan más ese bicho no me va a agradar topar empezamos con la chica ay tu eres tu eres mi amigo investigue el área mi amigo me sigue no en serio este tipo no me va a defender no se cree que me entiende con una linterna ay abrí la puerta aquí me no 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 ¿En serio llegamos a usar armas? ¿Por qué siempre tengo la mano en un lugar extraño? ¿Auto mano? ¿Auto mano? ¿En serio los juegos sientes? Busca el peligro Busca que se lo pongan No es que los asesinos Busca el peligro No quiero chuparme a Rake Denme algo para... Y mi amigo hace demasiado ruido al final No, gira ya Interna un potente que se carga Me alegra que el se puede subir conmigo Espero que de Rake no puede subir ese No corra Corra menos que no consiga No Él nos ha trasladado Es que no No hay una cocina Se vio no hay nada Ah, quiero ponerlo No hay un almohadón No hay donde se robó No hay un almohadón Arkebe ¿B ¿Me da ese si...? ¡¿ & s ¿No hay que verlo? No sé que le acabo de hacer a mi amigo, pero no se quiere mover Eh, lo acabo de hacer Acabo de pegar a la mujer Roger, Roger, moving Roger Roger Moving Moving Roger Moving Roger Moving Moving Roger Roger Moving Un escotillo bajo tierra He never switched Encuentro un switch Un escotillo bajo tierra 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 Otra vez Un escotillo bajo tierra 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 We're on the forward camera, activa and... Moving. No. 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 ilizating. Maia, thrown something out of that wheel. Moving. Roger, moving. They're moving out of that wheel. Keep the middle miserable with it. Ah, yo veo que se fue un muero Ah, yo veo que se fue un muero Moving De repente parece que se venía a ver eso Si, a ver Más esfuerzo Más esfuerzo Moving Entonces va a estar peleándose con mi amigo Que abusivo Tres bestias Tres No puedo Moving Moving Roger Moving Moving Roger Hay demasiadas bestias Roger Demasiadas bestias Moving Tres Y Más Por favor No presión Esquinita personal y es de pata no de munición Roger Encuentra 3 power cells Ya empezamos a encender esa energía Uno menos, faltan 40.000 A ver, muy bien, no ni No, 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 no No Munición de escopeta Número Número ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Encontro una Power Cell ¿Podrías pasar por aquí? No Desde aquí estoy solo Bro, pásale Estoy solo Shotgun Encuentro una escopeta Qué alegría Un manito Y Bro no puede venir Ojalá no aparezca nadie Oh por Dios Por favor que nada puedo entrar por las ventilaciones Por favor que nada puedo entrar por las ventilaciones Podio estar en las ventilaciones Por favor que nada puedo entrar por las ventilaciones Por favor que nada puedo entrar por las ventilaciones Por favor que nada puedo entrar por las ventilaciones Estoy tenso No sino lo que sigue Mi Bro está orgulladísimo en la parte Mi Bro Mi Bro ¿Qué es más? ¿Qué es más? No puedo entrar por las ventilaciones Ahora puedo entrar por las ventilaciones Volveremos a ti Si no puedo Un de rica No puedo volar en pedazos, ¿me tengo que regresar? Por favor que nada pueda entrar por las ventilaciones, por favor que nada pueda entrar por las ventilaciones. No creo que el credor dejo de ser tan malo como para crear una bestia que pueda entrar por las ventilaciones. Por aquí no es. Qué tensión insuspenso madre, sinceramente chicos. Mi amigo el inmortal, mi amigo el robot está en la parte de arriba. ¿Hay un de rake? No puedo entrar. Hola, brote extrañe brote. Ayúdame, brote. Quisiera curarme. Roger. No, Roger, no, 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 no. Moving, Roger, moving. Roger. I'm gonna be here. I'm here. No, 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 no. ¡Mmm! ¡Me han dado un... ¡Roy! ¡Más resistente! Ya elimina la bestia, y ya esta funcionando Ehm, generador Ehm, generador no muestra nada de nada, como que ya me puedo ir Ehm, generador Casi, no, no, ya, ya no Son muchas, son muchas, son muchas, son muchas Eran demasiados Vamos hasta la puerta Mantenimiento Buscando la otra puerta En el laboratorio Para curar Genial Para alargar nuestra zona ¿Donde estaba el cuarto? Seguimos la siguiente cosa Ah, aquí está Hay munición estúpida Perfecto Y pues Vamos al laboratorio Encuentren los 5 documentos que hablen sobre el rake Yo creo que estamos en el reporte, no tendremos que protestar para el auto Obviamente el rake es una creación, un experimento fallido con el polémico Hay un experimento ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! El tipo desaparece, ah Ok ¿Atra más que somos como de rey? Vamos a despliegar. Vamos a despliegar. Vamos a despliegar. Relajar. ¿Qué pasa? No. 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 Roger. Movin. Movin. No. No. Movin. 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 Ah. Joinnen. From now. Ya pueden ver a Drake, que horrible se ve No alcanzo a leer lo que es Un mensaje de la marina Año 1961 Vine aquí a dormir Ah, que regresaron aquí por Terrey O sea, la marina tenía conocimiento de Drake Oh, por Dios El gobierno conspira Bueno, no, no No, no, no No hay nada Un tipo Un tipo Un tipo Quédate aquí, no quitamos la nota Otro igual, mi amigo es un palito, el cibernizador ha ido contra el cibernizador. Ese un palito, el cibernizador ha ido con el cibernizador. Cibernizador... ¿Cuántos de Light generate la cibernizador? Cuatro. ¿Cuántos deTibernizador o los otros? ¡Moviendo! 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 Creo que hay un ataque de prensa. Roger Oh por Dios Roger Roger Ven aquí Roger Moving Ven aquí Roger 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 Moving Se bloquean Roger Moving Roger Moving Roger Moving A ver Está moviendo F en el chat chicos, F en el chat No, no 4-5 documentos No se atenten No se atenten No se atenten No se atenten ¿Están ahí? Roger Roger, Roger. 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 1, 2, 3, 4. Roger, moving. Demasiado estupido de muerte. Roger. 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 Entrega tu vida, Roger. Por... por tu... Atriba. Roger. Move me, Roger. Ahí está el último. Tienes que iba a aparecer. Tienes que... ... ... ... ... ... ¡Amenas! ¡Organ! ¡Amenas! ¡Amenas! ¡Movie! Voy a recargar las operas Tomar munición Descompetada ¡Movie! rollитесь ¡Movie! 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 ¡Movie aerób эти! ¡Movie aeróbي! ¡Movie aeróbic! ¡Movie aeróbic! ¡Movie aeróbic! ¡Vamos! 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 ¡Roy, ven ahí! ¡Roy! 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 Otra mierda. ¡El cyborg! Bueno, amenazas neutralizadas. Dirá esto. Quéonto, por favor. Rolga, el vasillo ya, Rolga Rolga, el vasillo ya, Rolga 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 que la parte del rey no se cae con las piernas cruzadas Rake no viene Voy a ser ya, bro No hay nada Vamos de aquí, vámonos Ya nos fuimos Ahora conoce, ahora que sabes que el Rake es real Únimos con directo a ser Buscar dinero, buscar el sude Y buscar la manera de eliminarla Y eliminarla Y todo el rastro de su presencia Yay chicos, acabamos el juego Bueno pues Gracias no comenté nada porque No es que todo estaba tenso Pues hasta aquí acaba el video chicos Denle like, suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Chao